Rusia apoya la participación de sus deportistas en los Juegos de Invierno de Pyeongchang. Competirán, eso sí, bajo bandera neutral y no con la rusa. La decisión la ha tomado este martes la Asamblea Olímpica de Rusia, formada por las federaciones deportivas y los comités regionales. La opinión de todos en la reunión fue común. Nuestros deportistas deben ir a Corea, deben competir y conseguir victorias para glorificar a Rusia, para glorificar a nuestra tierra. La semana pasada el Comité Olímpico Internacional prohibió la participación de Rusia en los Juegos por la infracción sistemática de la regla Santidopaje. Somos deportistas, ellos nos pueden quitar la bandera y el himno, pero no pueden quitarnos el honor y la conciencia. El patriotismo y el amor por nuestro país está en nuestro corazón, así que debemos ir y luchar con el doble de energía. La decisión del COI llegó tras un informe de los Juegos de Sochi que ponía de manifiesto que las autoridades rusas estaban involucradas en el programa estatal de dopaje.